¿Qué les ha cambiado al equipo? ¿Cuándo remontaron, dieron vuelta al partido? Esto la verdad que es muy bueno lo que están logrando. Es todo a base de sacrificio, a base de trabajo. Básicamente es un poco darle orden a los chicos que estaban por ahí a lo mejor pasando un momento no muy bueno. Y bueno, ganar, llama a ganar. Y ganar levanta el ánimo y uno se cree mucho más. Entonces es una cuestión de autoestima, laburar todo lo que es lo psicológico. Y bueno, de a poquito los chicos van entendiendo, van teniendo más confianza y eso se ve en los partidos. Pero bueno, te vuelvo a repetir, es un poco de orden, sacrificio, mucha humildad. Y que entiendan los chicos que en cualquier momento pueden crecer. Ahora se viene un rival difícil también, ¿no? ¿Cómo es Atlas? ¿Cuándo juegan y cómo lo empezás a encarar? Bueno, jugamos el sábado a las 17 horas. Lo vamos a encarar como todos los partidos, yéndolo a buscar. Pero con un orden táctico importante para que no tengamos sobresaltos. Y de acuerdo a lo que observamos de Atlas, de sus debilidades, vamos a tratar de lastimar por ahí. Y obviamente también tiene virtudes, y nos vamos a cuidar de esas virtudes. Pero juventud tiene que ser protagonista desde la concentración, desde el orden, desde la humildad. Y desde, obviamente, querer ganar absolutamente todo lo que se tenga que jugar. Mariano, por último, ¿se ve un ánimo muy bueno en el plantel? Sí, los chicos están bien, por suerte, como te decía, el ganar a todo el mundo levanta el ánimo. Y bueno, es pura y exclusivamente una autoestima que hay que trabajarlo día a día, como para que los chicos se sientan cada vez más importantes. Y eso te lo da el trabajo, las victorias, que hagan las cosas bien, simples. Y a partir de ahí vamos a conseguir buenas cosas. ¡Suscríbete al canal!